Compartir lo que una sabe, lo que ha aprendido a lo largo de los años, es un honor y es un deber. Porque cuando una comparte lo que conoce y lo que ha investigado, se construyen nuevos saberes que provienen del diálogo, que surgen de las necesidades locales, y que pueden trascender su tiempo y su espacio. Porque la educación es un derecho y no un privilegio. La Universidad Abierta Recoleta te invita a democratizar el conocimiento. Súmate a los más de 920 docentes y 57 investigadores e investigadoras voluntarios. Y postula tu proyecto, para que lo hagamos realidad en la UAR. En esta convocatoria abierta podrás presentar proyectos de docencia, en cursos y talleres, tanto en formato presencial como digital. Así como iniciativas en investigación y extensión. ¿Quiénes pueden postular? Toda persona chilena o extranjera, de cualquier ámbito del saber, que desee compartir o desarrollar conocimientos, a título voluntario, para así unirse a la Primera Pluriversidad de Chile. Porque los más de 95.000 estudiantes y colaboradores que han participado de sus cursos y talleres, ya son agentes de cambio. Son agentes de cambio por el reconocimiento y la valoración de diferencias culturales, históricas, sexuales y regionales. Agentes de cambio para el nacimiento de una ciudadanía crítica, participativa y transformadora de la validad social. Agentes de cambio que aportan desde lo local, lo nacional y lo global. Visita nuestro sitio web institucional para conocer bases, etapas, plazos y documentos de esta convocatoria. Porque en Laogador compartimos lo que alguna vez dijo el gran educador Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a quienes van a cambiar el mundo.